La República Dominicana, el Rey Emérito de España, Juan Carlos I, también el presidente panameño Juan Carlos Varela y en las próximas horas sabemos que también por el Aeropuerto Internacional de las Américas llegará el presidente venezolano Nicolás Maduro. Bueno, nos acaban de decir que acaba de llegar el presidente hondureño en este momento. También se espera que llegue el presidente Evo Morales. En el caso del presidente hondureño Juan Orlando Hernández llega acompañado de su esposa, la primera dama de Honduras. Recuerden que además los lazos entre el gobierno del presidente Danilo Medina con mandatarios, sobre todo de Centroamérica, se han fortalecido, se han estrechado en el marco de los acuerdos del sistema interamericano, perdón, del sistema de integración centroamericana SICA. En el caso de la presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro, habrá que estar muy pendientes también de la agenda que tenga el mandatario que proviene de Caracas, puesto que como saben República Dominicana ha sido escenario de los diálogos que buscan acercar a la oposición de ese país y al gobierno venezolano. Vamos a estar también dando seguimiento a este caso. Hay hermetismo con relación a la visita o la llegada del presidente Maduro, me apuntan también acá en la redacción. El presidente de ese país suele ser o suele llevar adelante este tipo de protocolos. Recuerden que en la cumbre de las Américas en abril de 2014 incluso llevó un doble para despistar a la prensa. Veremos lo que ocurre acá. En todo caso todo está listo. 41 delegaciones de dignatarios estarán participando en la toma de posesión para el segundo gobierno de Danilo Medina. Gracias por ver el video.